¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti? Si eres mi canción, puedo vivir como en un cuento Si estoy contigo, que revive a cada página el amor Mis ojos ya no pueden ocultar este misterio Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro Llego a tiempo, ya no estás, alguien ha ocupado mi lugar Gracias